¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si fui yo, pero el episodio lo sentí muy parecido a otras series como Naruto, donde el personaje principal ya duró tanto tiempo en nuestra mente, que las personas de su alrededor como los supremos Kaiosamas dicen cosas como... Ese es el poder de Goku, sacar lo mejor de sus rivales. No sé qué obsesión tienen los escritores japoneses en hacer a su personaje principal agradable de cualquier manera a todo el mundo. Digo, para mí eso fue claro desde los intros de Dragon Ball Super y sus endings, donde básicamente nos dicen... Hey, Goku es la persona más cool, a todos nos cae muy bien. Y no sé, pero al menos para mí funciona más cuando no me lo tienen que decir. No por nada, el episodio de Vegeta llamado Kakaroto eres el número uno, funciona. Porque al menos al verlo desde la perspectiva del rival, funciona bastante bien. Pero cuando lo dicen los personajes secundarios, como que no da mucha fuerza. Y perdón por clavarme en este detalle, pero en peculiar eso nunca me ha gustado. Incluso en el mismo Dragon Ball Z hay un episodio donde Goku es el invitado a una fiesta... Y todos al final celebran a Goku sea como sea, a pesar de que los deje plantados. Y sí, lo entiendo, Goku es inocente. Pero esto ya no raya en lo inocente, esto raya en el egoísmo del personaje. Cosa que platicaré más adelante. En cuanto a la resolución del torneo, el bajón de intensidad comparado al episodio anterior es colosal. Pero al menos es algo disfrutable. Me gustó mucho en peculiar ver el daño del cuerpo de Goku por el Kaioken. No me gustaría que un día se olvidaran de la consecuencia de dicha técnica. Y que solo se utiliza en casos de extrema emergencia. Lo cual deja a Hit como un rival asombroso. Dado a que es claro que Goku no hubiese podido ganarle. Goku dejándose perder es algo que en peculiar me gusta. Pero algo a notar es que Goku es sumamente egoísta. Ya lo han mencionado anteriormente hasta los mismos personajes de la serie. Como Bulma. Pero su egoísmo es cada vez mayor. Y aunque entiendo que a veces resuelve los problemas pensando fuera de la caja. El usar mucho estas soluciones ya lo vuelve algo predecible en su lugar. Con solo verlo hacer eso. Para mi era más que evidente que Hit le seguiría el paso. Aunque al menos el desarrollo de como pasó. Fue bastante agradable con la resolución de Monaca. Quien por un momento si me creí que era el más fuerte. Tanto así que a pesar de que Bills ya había mencionado su farsa anteriormente. Había algo de esperanza en mi de que no fuera cierto. Es decir, tanto así me lo creí. Esta es la resolución del torneo. Y me gustó mucho ver las reacciones de Bills y Champa. Pero lo que sin duda deja muy emocionado del episodio final. Es la aparición de un personaje de baja estatura. Rodeado de dos grandes al cual parece tenerle miedo Champa y Bills. Eso se me hizo impresionante sin duda. Y sin duda me dejó con ganas de ver lo que viene. Aunque tengo muchas dudas sobre quien será el nuevo villano de la serie. Y que tanto saberemos de estos dos personajes. No dudo que veremos más a los personajes del universo 6. Y la verdad, si ahora el rumbo de la serie es las alianzas entre universos para defender. Pues los multi-universos supongo. Se pondrá bastante intensa la cosa. Dragon Ball no deja de escalar de dimensión. Y al menos para mí eso es algo que me gusta bastante. Desde Freezer se experimentó con salvar algo más allá de la tierra. Y si siguen haciendo relación a las personas o seres que quieren salvar. Yo seguiré muy pendiente de esta serie. Solo espero que no se vuelva una búsqueda solamente de ver quien es el más fuerte. Que aunque me agrada mucho ese detalle. No me gustaría que descuidaran todas las demás cosas que puede ofrecer. Al parecer por fin la saga va a comenzar. Ya estuvo bueno de tanto preinicio. Ya tuvimos suficiente para establecer los personajes y el tono de la serie. Es hora de que Dragon Ball Super comience. Por cierto, esta semana estaré en el podcast sin nombre. Junto con el review random, Anzu y Metaru. Para si gustan vernos platicar un cuanto más sobre el tema. Nos den una visita. Nos vemos en el siguiente video.